Yo hoy no les vengo a hablar de enfermedades, no les vengo a hablar de patologías, no les vengo a hablar de tratamientos ni de cirugías. Yo cuando me ofrecí a dar esta plática me puse a pensar cuál sería la plática que más les caería bien a ustedes y de hecho me cayó muy bien a mí hacerla. Entonces, espero que sea de utilidad, no vamos a hablar específicamente de ningún proceso de medicina, quiero platicarles de algunas cosas que yo considero que son muy importantes. Bueno, como les digo, cuando yo me puse a pensar qué tipo de plática les podía dar y qué tipo de plática les podía servir, me puse a pensar y llegué a la conclusión de que la plática que más convenía por los problemas que estoy viendo yo actualmente después de 30, 40 años de ser médico, los problemas que estoy viendo en el ámbito de la medicina, les vengo a contar algo de lo que ustedes tal vez ya saben, pero que es importante recordar. Primero quiero que empecemos con un video. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico. No cualquier persona puede ser médico. Pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable. Ser afectuoso. Amar lo que se hace. Ser compasivo con aquellos que sufren. Ser solidario con los demás. Ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente. Y manejar la cosa pública como si fuera nuestra. Con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida. Y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Bueno. La primera diapositiva es el por qué haber hecho esta plática. Como les decía al principio, veo en el ambiente médico cosas bastante desagradables en el momento actual. Médicos hablando mal de médicos. Pacientes que van a pedir una segunda opinión. Y el médico de la segunda opinión como que su primer objetivo es hacer pedazos al médico de donde viene el paciente. Dejarlo mal y ponerse el bien. Esas situaciones están muy mal hechas, por favor, desde ahorita grábense en la cabeza que no tienen por qué hacer una cosa así. Luego, recordarles de que el médico está en la boca de todos. Boca de pacientes, boca de médicos, gente en general. Las redes sociales, el día de hoy, yo no sé si ustedes han podido ver este Lady Multitask o Lord Multitask. Y es impresionante cuando alguien pide una referencia de un médico, lo hacen pero pedazos en esa red social. Entonces, uno está en la boca de todo el mundo y por eso mismo tiene que tener mucho cuidado con su comportamiento, tanto dentro de la clínica como fuera de la clínica. Y el tercer punto es que ustedes son los médicos del futuro. Ustedes son los médicos que me van a tratar a mí el día que yo tenga algún problema. Y por eso me interesa que no se pierdan en el camino porque es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse. El otro día me puse a pensar yo y en un día a uno le dicen 30 a 40 veces gracias doctor. Y si no tienen los pies en la tierra, tanto gracias los empieza a elevar hasta el tal punto de sentirse algo que no son. ¿De acuerdo? Quiero empezar la plática diciendo que no somos ni buenos ni malos. No nacemos ni buenos ni nacemos malos. Es cierto que hay cierta predisposición genética que traemos para lo bueno o para lo malo, pero esta se puede modificar. Yo he oído personas que dicen no, yo nací malo y malo soy y malo voy a seguir. Y eso no tiene por qué ser así, se puede modificar. La neuroplasticidad neuronal nos ha mostrado el día de hoy que nosotros podemos cambiar o podemos intentar engañar a nuestro cerebro de alguna forma. Parece que los genes no son la única modalidad que va a regir la conducta del ser humano. También tenemos la, aparte de la genética, tenemos la epigenética, que esta, como vamos a ver más adelante, no sé si alguien ha oído hablar de epigenética. Entonces, la epigenética es la ciencia que va a estudiar los mecanismos que regulan la expresión de los genes. Estamos hablando de la relación que puede haber entre genética y ambiente sin modificar la secuencia del ADN. Definitivamente determinan la expresión genética, o sea, determinan el fenotipo de cada paciente o de cada persona. Ejemplos, actualmente está la dieta y está la contaminación. La mala dieta y la contaminación ambiental son dos factores que actualmente están llevando a cabo la producción de muchas enfermedades, dentro de ellas el cáncer inclusive. Entonces, vamos a hablar de la diferencia de médico y un buen médico. Como ustedes oyeron en el video, para ser médico solo es necesario graduarse, nada más, y son médicos. Y van a formar parte de los 30 mil médicos que hay ahorita en la ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala, y van a ser uno más del montón. Pero si ustedes quieren ser buen médico, es diferente porque es necesario que tengan otro tipo de virtudes y características. La pregunta, a la pregunta qué hace a una persona o a un médico ser buen médico, no es fácil de contestar. ¿Por qué no es fácil de contestar? Porque cada quien tiene expectativas y necesidades diferentes. Si ustedes le preguntan al médico, tiene un punto de vista. Si le preguntan al estudiante de medicina, como lo son ustedes, tienen otro punto de vista. Si le preguntan a médicos, tienen otro punto de vista. O sea, no es fácil definir qué es un buen médico. Ahora, hay características, como les decía anteriormente, que sí debe tener un médico, un buen médico. Y estas características no es suficiente con graduarse, como les decía anteriormente. Es importante, es importante que el médico sea una persona especial. Acuérdense que los médicos debemos considerarnos especiales sin despegar los pies de la tierra. Pero los médicos somos diferentes. Nosotros, si construyen mal una casa, no pasa nada, la pueden volver a hacer. Pero si tratamos mal a un paciente, le hacemos daño y lo llevamos hasta la muerte o no lo salvamos de la muerte, eso es totalmente diferente. Es importante que el médico sea un médico honesto, que sea un médico cumplido, que tenga valores. Vuelvo a repetir lo mismo. Si quieren ser médicos, gradúense nada más. Si quieren ser buenos médicos, tienen que tener valores y principios. Para poder tratar con la gente, porque no es ningún chiste ni ningún juego. Tienen que ser responsables y tienen que amar lo que hacen. Tienen que tener en la frente, en todo momento, que nuestra profesión es de servicio. Nosotros estamos para servir gente. Y no para servirnos de ellos. Entonces, es importante la honestidad, es importante la ética. Ahora, como les decía anteriormente, no cualquiera puede ser médico. No cualquiera debiera ser médico. Porque somos diferentes y somos especiales. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos que estar pensando en nuestro prójimo en todo momento. Es muy importante empatizar con el paciente. Es muy importante, ustedes recuerden lo que es empatizar con un paciente. Empatizar con un paciente es tener la capacidad para ayudarlo. El paciente llega con nosotros con ansiedad, con estrés. A nadie le gusta ir con el médico. A nadie le gusta ir con el médico. Y uno en la consulta diaria, llega la gente diciendo, mire doctor, estoy aquí porque me obligaron a venir, porque a mí no me gusta. Entonces, el paciente tiene que sentir que realmente nosotros estamos poniéndonos en su situación. ¿De acuerdo? Como ustedes ven, todo lo que les vengo a decir, sí tiene fundamento científico. Ahí están todas las referencias bibliográficas, si ustedes las quieren ir a buscar. Ahora, empatía es una de las cosas importantes. Sentirse en los pies del paciente, tratar de sentir lo que el paciente está sintiendo. ¿De acuerdo? Es muy difícil ser empático si no se es feliz, ¿de acuerdo? Una persona que no es feliz es incapaz de ponerse en los pies de otro y sentir lo que siente otro. Acuérdense que la felicidad no es un lugar a donde quieran llegar. Recuerden que la felicidad no es tener un buen carro o una buena casa. No, la felicidad es un estado mental. Ustedes con mucho o con poco pueden decirle a su mente que son felices y van a ser felices. Y si son felices van a poder desarrollar las otras virtudes necesarias para ser médicos. Esto es un artículo que busqué en los Estados Unidos recientemente. Todo acto que ustedes hagan que produzca consecuencias malas no es ético. ¿De acuerdo? Ahorita hay un video, por ejemplo, de unos médicos que está causando revuelo en alguna especialidad. Estos médicos graban un video diciendo que son los mejores de todos. Que hacen tipo de procedimiento que no hace nadie más. Cuando uno mira el video, piensa mil cosas negativas. O sea, ese video no puede ser ético. No puede ser ético. Acuérdense que en los Estados Unidos ahorita las cuatro normas de la ética es Uno, respetar la autonomía del paciente. Dos, ser de beneficio para el paciente. Uno tiene que tener muy claro, jóvenes, ¿Cuándo deja de ser beneficioso para un paciente y cuándo le puede empezar a hacer daño? Y ahí saber detenerse. Ahí saber detenerse. Y no por cumplir un objetivo nuestro, vamos a arriesgar la vida de un paciente. No causemos daño a nuestros pacientes y tratemos de ir siempre tras lo que es justo. ¿De acuerdo? Tal vez una de las virtudes más importantes del médico es la humildad. Un médico que no es humilde es un médico que puede dar los últimos tratamientos Y los últimos medicamentos que el paciente va a salir de su clínica y va a decir Este pedazo de miércoles que se trague su receta. Entonces, tenemos que ser humildes. Tenemos que tener los pies en la tierra todo el tiempo. No nos empecemos a elevar desde ahorita que son estudiantes. No empiecen a pensar que ustedes son superiores a los demás. No, tienen que ser especiales porque tienen que ser humildes y tienen que ser honestos. Esto es lo que los hace especiales. No ser unos médicos de otro mundo. Entonces, ¿qué hace a un médico humilde? Es aquel médico que hace autocrítica todo el tiempo. Tratar de preguntarse al final del día o al final de la semana ¿Qué errores cometí? ¿Por qué los cometí? Para tratar de no volverlos a cometer. O sea, evaluarnos todo el tiempo a nosotros mismos. Es muy importante también saber, como les decía antes, cuáles son nuestros límites y no querer, por satisfacernos, extrapasarse de estos límites y poner al paciente en riesgo. Entonces, es muy importante también, dentro de esa humildad, ser buenos compañeros y ser buenos amigos. Ustedes han visto en las pláticas que se han dado que la modalidad ahora es trabajar en grupo y para trabajar en grupo uno tiene que ser muy buen amigo porque si no es buen amigo, trabajar en grupo es el caos. Pero para eso va la medicina, trabajar en grupo. Entonces, tenemos que aprender a llevarnos bien con nuestros compañeros. Les traje esta definición de humildad porque me pareció sensacional. El hombre humilde es aquel que percibe la distancia entre el sufrimiento y la muerte. Hay que saber en todo momento dónde estamos parados, ¿de acuerdo? Ser honesto, como les decía. Ser honesto es pensar, hacer y actuar de una forma congruente. No podemos estar pensando de una forma y comportándonos de otra porque eso no es ser honesto, ¿de acuerdo? Tarde o temprano las personas y los pacientes se dan cuenta de quién y quién no es honesto. Yo llevo 40 y 35 años de médico, soy otorrinolaringólogo de hace 25, 30 años y ya me di cuenta que las personas se dan cuenta cuando van con un médico honesto o no van con un médico honesto, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de estar bien preparados y aparte de estudiar mucho porque hay que estudiar todos los días, ellos tienen que tener estas cualidades de humildad y honestidad si ustedes quieren ser médicos diferentes a los 30 mil médicos que hay en la calle ahorita. Les traigo este estudio porque me pareció muy interesante, de agosto del 2017, el nombre del artículo es What is a good doctor? Como les digo, en agosto del 2017 es un estudio retrospectivo donde se tomaron en cuenta 921 artículos, fueron filtrando y fueron desechando hasta quedarse nada más con 20 artículos y me pareció sumamente interesante porque toman el punto de vista de médicos, pacientes, estudiantes de medicina y enfermeras, ¿sí? Y entonces llegaron a una conclusión. Es importante que las conclusiones se atribuyeron, se conglomeraron en tres atribuciones, primero la cualidad y la calidad interpersonal en el médico, la capacidad de comunicación que tiene el médico, la competencia médica, la ética, la gestión médica y la enseñanza. Vamos a ver rápido qué es cada una de ellas, cualidades interpersonales, qué es lo que piensa la gente, ¿sí? La gente lo que piensa es de que el médico es muy importante, que tenga una cualidad interpersonal muy intensa con los pacientes. Ser amable es importante. Yo con mis pacientes en la clínica a veces hasta les cuento un chiste, cuando miro que entran muy estresados les cuento un chiste. Y toda la vida me pregunté, ¿será bueno o será malo estar haciendo eso? ¿Será que el paciente de repente no me va a tomar muy en serio? Pero siento que es importante el paciente ansioso tratar cuando se pueda, porque no siempre se puede, de bajar un poquito la ansiedad. Entonces, interesante, me pareció que una de las cosas del artículo es tener buen humor. El médico con buen humor cae bien a las personas. Entonces, hay que ser amable, hay que ser respetuoso, hay que dar a entender que sí sabemos de lo que estamos hablando, pero bajémonos al nivel del paciente, no querramos estar por encima. No siempre eso es bueno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la comunicación con el paciente? Fíjense que es interesante que los pacientes piensan que tal vez esta sea la actitud más importante que buscan en un médico, un médico que lo sepa escuchar. Cuando un paciente llega a mi clínica, yo miro muchas sinusitis, por ejemplo, muchos de ellos se saben explicar bien y con oírlos dos minutos uno ya sabe cuál es el diagnóstico, pero es importante que hablen, importante que nos vean escuchar con atención. Y después uno los examina y resulta ser una sinusitis, pero el paciente es importante que se sienta escuchado, que se sienta respetado, hasta que se sienta querido es importante. Entonces, la comunicación con el paciente, como les digo, es el atributo que los pacientes más tomaron en cuenta. La competencia médica, hacer una buena historia clínica. Mira eso de que les dicen a uno, el 80% del diagnóstico está en historia clínica. Siempre pensé por aquí y se salió por aquí. Pensé que eran pajas, pero hoy en día un paciente se sienta enfrente mía, lo oigo hablar y yo no sé el diagnóstico por oírlo hablar. Jóvenes, quiere decir que no he estudiado bien, que no estoy leyendo lo que tengo que leer, porque el paciente cuando habla y lo dejamos hablar nos está dando el diagnóstico. Es cuestión de nosotros, si lo sabemos interpretar o no. ¿De acuerdo? La ética es algo también, algo con lo que los pacientes mencionaron mucho, que era muy importante. Y aquí están los factores que se incluyeron entre la ética que comentaron los pacientes. Ahora, es muy importante dentro de la ética, por favor, tenemos que respetar la ideología del paciente. Eso es muy, muy importante. Y se los digo, por ejemplo, el ejemplo más frecuente que nos llega son los testigos de Jehová. Dios me guarde, ustedes van a transfundirle sangre a un testigo de Jehová, porque se meten en problemas legales. Tenemos que aprender a respetar a nuestros pacientes. El manejo médico es muy importante, que el paciente mire que hay una clínica bien organizada, que hay liderazgo, que se sabe de lo que se está hablando. El aspecto es muy importante, que sea un aspecto que al paciente le parezca agradable. La enseñanza, miren, no se conceptualiza la medicina sin el estudio diario, sin la enseñanza, sin la educación médica continua, es bien importante, aunque fue lo que menos se mencionó en el estudio, pero es muy, muy importante. Luego pasamos, les quiero enseñar los atributos que los pacientes dijeron en el estudio. Aquí ustedes ven y ustedes pueden ver cuáles fueron los dos atributos más importantes y es importante que ustedes lo sepan y es importante saberlo y que alguien se los diga, porque ya van con herramientas para poder tratar mejor a sus pacientes. Diferentes intereses. Esto es lo que pensaron los pacientes, los que pensaron los estudiantes de medicina y lo que pensaron los médicos que es más importante. Entonces, para mí, que ustedes tengan esta información me parece lo mejor. Yo sé que hay pláticas muy, muy interesantes como las que hemos visto del corazón y ginecológicas y de todo, muy, muy importantes. Yo pensé en hablarles de pólipos nasales o de tratamientos de la alergia, pero no. Me parece que esto es mucho más importante, ¿de acuerdo? Entonces, solo vamos a hablar de lo que es la discusión. Aparentemente, aparentemente, lo que al paciente más le importa es un médico que lo oiga, que lo entienda y que le explique bien. El otro día estaba yo en el hospital y uno de mis residentes le dice al paciente, mire, el problema que usted tiene en su nariz es que tiene mucho edema. El paciente salió y regresó y me preguntó, mire, doctor, ¿y qué es edema? Entonces, es importante, importante hablar con léxico que el paciente entienda, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Algo que a mí me da mucha risa, por ejemplo, es hoy en día, es el paciente llega, el que llega a pedir una segunda opinión llega diciendo y contando una historia de marcianos. Es que el médico con el que yo estuve me dijo tal y tal, en los primeros años de medicina privada, yo pensé, bueno, este médico se equivocó, pero qué raro, si eso está en cualquier, es algo elemental, está en cualquier libro, ¿cómo le dice una cosa así? Eso pensé por varios años. Después me di cuenta que el médico explica arriba, el paciente entiende abajo y a la hora de contarlo el paciente lo cuenta más abajo. Entonces, es un teléfono descompuesto, espantoso el que hay. Entonces, hay que estar seguros de que el paciente nos entienda, por favor. Y ya, ya vamos a terminar ahorita. Y lo último es la discusión, era una sugerencia que es un poquito para la universidad. Yo soy de la quinta promoción y cuando entré al auditorio me recordé que cuando estábamos en quinto año, el doctor Herrera Yerandi nos cita una tarde. Estábamos todos ahí como están ustedes, comiendo, platicando, molestando. Y el doctor viene, toca el micrófono, lo volteamos a ver y nos dice, miren, a partir de ustedes van a ser siete años de medicina. Y estamos a finales de quinto año y todo el mundo empieza a alegar, a discutir, a decirle que no puede ser posible. Hacia el doctor Herrera, el que no esté de acuerdo se puede ir hoy mismo. Calladitos todos, hace siete años de medicina. Entonces, claro que el auditorio no estaba tan bonito como está ahora, pero… Miren, entonces, como conclusión, por favor, aprendamos a escuchar a nuestros pacientes. Como conclusión, nosotros tenemos que saber que tenemos que sentirnos en los pies del paciente y tenemos nosotros que ser honestos con nuestros pacientes. Acuérdense de algo. A medida que nosotros más cerca estemos del paciente, menos problemas legales vamos a tener con él. Si nosotros cometemos algún error, pero estamos cerca del paciente y el paciente nos siente que lo estamos atendiendo con cariño y estamos preocupados por él, no vamos a tener problema legal. Ahora, aléjense un poquito, traten al paciente un poquito despectivo y cometan un error y los van a clavar. Entonces, tenemos que estar cerca del paciente. Ahora, es importante también todo lo que les digo, no debemos tampoco nosotros dejar de valorar nuestro trabajo. No les vengo a decir aquí, miren, regalen su trabajo, no se los vengo a decir. Valoren su trabajo. Quien no pueda pagar, no le cobren o no le cobren mucho y quien pueda pagar, cóbrenle bien. La vida es lo que les digo, no le cobren mucho y quien pueda pagar, cóbrenle bien.